Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Manizales, Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, llega a la Feria de Manizales y con ella también unas medidas, unas restricciones para toda la ciudadanía. ¿En qué consiste y también la importancia de que los ciudadanos participen de la Feria de Manizales? Bueno, tenemos una serie de restricciones, todo con el objetivo de que la gente, tanto propios como visitantes, se sientan muy seguros en nuestra feria. La primera restricción tiene que ver con el porte de armas de fuego, lo tenemos desde el 22 de diciembre de 2014 hasta el 16 de enero de 2015. La segunda restricción, sobre todo para hoy, 31 de diciembre, 1 de enero, tiene que ver con la prohibición de utilizar muñecos de cualquier naturaleza, de cualquier material, globos, llantas, cualquier tipo de material que pueda ser usado, con pólvora o con cualquier elemento que genere combustión para evitar cualquier tipo de riesgos. La tercera medida, que es muy importante, en todos los días de feria corresponde con la prohibición, o más bien con una restricción de marchas, de protestas. Las marchas que se quiera realizar en estos días tendrán que tener, como lo exige el Código de Policía, un aviso previo mínimo de 48 horas, nosotros determinaremos la ruta por la cual podrían entonces pasar. Si no tienen ese permiso, el mismo Código de Policía permite que las autoridades de policía disuelvan ese tipo de marchas. Lo segundo, en el caso de que tengan permiso, si llegan a, no podrán interrumpir ninguno de los desfiles, ninguno de los eventos de feria, y las autoridades de policía podrán entonces desviar ese tipo de manifestaciones o marchas, que, repito, nosotros respetamos y protegemos la libertad de expresión, pero tampoco se quiere alterar el orden público, poner en riesgo a la comunidad, está por encima del derecho de la vida, la integridad personal, y por lo tanto se exige. Que si lo quieren hacer, pues tendrán que solicitar el permiso respectivo. Si no tienen el permiso, las autoridades podrán disolverlas. Y en caso de tenerlas, también se puede determinar una ruta diferente que no altere ningún evento de feria. Bueno, se ven ya muchos ex.